pues continuamos con otro nuevo vídeo aquí ya después de ese riquísimo almuerzo aquí acompañando a doña berta que darwin como lo pueden ver hasta con un poquito de sueño quedó vamos a recoger los trastes para que ella no lo haga vamos a ver también ya tenía aberta por ese rico almuerzo que compartió con nosotros dios me la bendiga porque a pesar de que así es la idea que usted se ha leído con nosotros y pues yo pasos días haya costado entera que no hay ni con quién conversar ni nada me siento muy alegría y pues esto me ha servido de mucha alegría y pues sorprendida con todo lo que me ha venido también así es agradecerle a la mía suceli de martínez y al amigo omar díaz gracias al amigo gerardo solórzano que aunque no fue entregado su ayuda en cámara usted ya vio en qué se utilizó y muchísimas bendiciones para ustedes y que diosito me les multiplique eso lo que hicieron por doña berta más fuerte así es dios nunca desampaga ni aberta y siempre hay personas que los ayudan y después van a recibir más bendiciones todavía y el grupo pues que yo no lo conozco y me han mandado bendiciones por medio de esta personita también porque del niño mi niñito aquí que ya me enfermo yo lo iba a ver lo iba a ver lo costaba me decía a hermana berta que me duele el día entre la pomadita y no sopaba estuvo varios días incomodo incomodado de salud el hermano marcelo él pues esta falta de amor por la mamá verdad por no estar aquí ella también y este esfuerzo si se puede pues como dice que créanme lo que yo los quiero yo nunca tuve hijos pero siento amor por otras personas muy grandes si es que miren y aberta tal vez no es necesario tener un hijo para uno sentir ese cariño por otra persona para apoyar a ellos verdad que magnífico yo pues siempre le rindo gracias lo tengo en las manos de mi diosito lindo que él me lo cuide que no me le va a pasar nada en el camino pues donde quiera que anden pues dios me los cuide y muy agradecida de veras muy agradecida por todo lo que he recibido este día y me alegro que hay que hacer partido el hermancito muchísimas gracias como le va a repetir muchísimas gracias por haberlos invitado esa sopita de pollo estaba riquísima por cierto ayer los amigos no podían disfrutarlo pero si les aseguramos cuando algo en que estuvo deliciosa si también está un poquito mal la hermanita de ella si se encuentra bastante mal ahí como pueden ver está ella recostada porque se siente bastante malita también bueno lo prometí vamos a ver lo que el dormitorio de ella así es vamos a ver ahí la camita donde duerme doña aberta o niña aberta no sé como alguna vez preguntaron los amigos suscriptores ahí en unos videos anteriores porque dicen niña dicen creo que es una costumbre salvadoreña más que todo decirle niña ajá y como en algunos países dicen doña o señora entonces nosotros acá la costumbre de los salvadoreños es decir niña aberta o yo también por mayor que si me dicen dios le bendiga dios le bendiga niña a fulana verdad que acostumbramos mucho pues a ser más pequeñitos sí así que ahí estamos aclarando la duda para algunos amigos que se quedaron con esa duda o y que ahí hicieron su preguntita en los comentarios yo lo alcancé a ver donde dicen por qué le dicen niña a las señoras mayores pues ahí está su aclaración creo que es algo normalmente de los salvadoreños que tenemos de decir niña como con cariño verdad se dice niña sí lo decimos con cariño pero porque la julana la señora así pero como le digo este en otros países acostumbran a llamar diferente entonces siempre surgen las preguntas ahí bueno pues Darwin creo que vamos a pasar ahí al dormitorio de doña aberta sí con mucha vergüenza pues porque la verdad no hay de que avergonzarse por qué le quito la corta aquí esto lo puedo ventiladorcito como pueden ver vaya miren esta pues aquí es donde yo duermo porque aquí verán esta, esta no, pero mire, no les dejo mentir, mire como tengo. Ahí pueden ver el estado que tiene la camita de doña Berta. Esta camita, aunque sea arruinadita, pero aquí duermo. Yo la tengo así porque todas las pitillas, otra vez me le habían reventado y yo le he puesto estas pitillas. Ella tiene remendadita con pitillas, lazos, con lo que ella pudo ahí arreglarla. Y pico hasta así, mire. Ahí pueden observar más a fondo. Ahí salió el pie de Darwin, del niño Darwin. Ahí como se ve, como se ve el colchón que ella le ha puesto a esa camita ahí, son saquitos, trapos, cartones. Sí, como lo de una siempre, es un mito. Tartones. Se puede ver aquí las lágrimas de ella. Así. Dios es grande y fuerte, mire. Sí, sí, Darwin, yo lo sé, yo lo sé. Vamos, por favor. Y aquí el cuarto donde ella duele bastante caloroso también. Se ve bien fuerte el calor aquí. Y así es. Bueno, pues amigos, como dijo Darwin, lo prometido es deuda. Ahí ustedes pudieron observar la camita donde niña Berta descansa. No es, tal vez, como dice ella, la mejor cama, pero ahí, como ha podido, ha ido, ella, este, remendando su camita con lacitos, con pitas, con lo que ella ha podido. Y claro, ya que ella es una persona muy necesitada, ella se esfuerza día a día con sus enfermedades que ella está pasando. Ella me dice que a veces ya no puede, siente, que dice que Dios me lleva perdido. Y yo le digo, hay que hacer el esfuerzo para seguir luchando porque uno siempre tiene que luchar para salir adelante. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, salimos siempre. Así es, pedirle fuerzas a Dios. Nosotros solos no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Padre Eterno porque él es el que hace todo. Y por lo menos yo en mi enfermedad es el único que ha estado conmigo. Pues me ha levantado, he tenido muchas gravedades, siempre he salido adelante porque he doblado mucho mis rodillas. Y Dios me ha escuchado porque aquí me ven siempre algo estorbada porque tengo muchos dolores en la columna y en las espaldas. Pero aquí ando, por misericordia de Dios, pues siempre camino. Bueno, este, pues yo ahí quisiera, quisiera hacerle la invitación a los amigos suscriptores que están viendo este video y pues que Dios toque su corazoncito. Ahí si pueden ellos dejar su granito de arena, como decimos nosotros, para poder ahí tal vez comprar una camita más mejor a Niña Berta. Donde ella puede descansar un poco mejor y que ella se sienta más cómoda. Más cómoda. Ahí, como les digo, la invitación está hecha para los amigos suscriptores que sientan el deseo de hacerlo. Sí, porque ya el, digamos, el cuerpo, cuando un cuerpo no está bien cómodo, no puede descansar muy bien. Sí, aparte de toda la enfermedad de ella, en la hora del almuerzo me estuvo comentando de que ella tiene, este, los riñones ya en etapa 4, ella no está muy bien. No me siento bien, no, pero como les repito, yo medicina para los riñones no he tomado porque a veces la medicina es muy cara, ¿verdad? Tiene toda la razón. Tengo tanta fe en las plantitas que Dios deja, que yo coso una agüita, coso otra, y así me voy manteniendo medicina. No les he puesto mis riñones porque me sacaron el derecho, me sacaron que lo tenía bien malo. ¿Usted ya no tiene un riñón? Lo tengo, pero muy pequeño, muy chiquitillo. Sí tiene los dos entonces, uno pequeño y el otro normal. No sé cómo lo tengo ahorita, pero hace como dos meses más o menos hicieron la otra, otro examen por medio de sangre y pues me habían sacado en etapa 4 y ya hoy, en esto otra vez, pues me decían que de Alex, que no sé qué, que no sé cuándo, porque salí en etapa, en etapa 4. Pero, que ya una me faltaba para hacerme, yo le dije al doctor que me dijo que yo no, si iba a morir, iba a morir, pero sin esos hoyos. Las diálices. Porque no tengan de conmigo, ¿verdad? Sí. Ni pues eso de dinero y todo eso y tampoco quiero que me hagan esos hoyos, a mí tampoco. Así es. Si voy a morir, sé que voy a morir, pero enterita, que no me vaya a faltar ni un pedacito. Así es, aparte de eso, creo que es un proceso muy doloroso, muy difícil, muy costoso tal vez físicamente, como pues yo he cansado de escuchar ahí que dicen de que el día que le van a hacer eso es un día bastante duro para ellos. Y igual económicamente, porque esas diálices no es muy común que las hagan así de gratis, siempre hay un costo ahí. Sí, claro, cierto. Y entonces yo a Dios se los he depositado, que él vea por mi, por, por, por mi riñoncito, ¿verdad? Y con las plantitas que Dios deja. Pues hasta allí, pues, solo con plantitas me he sustentado mis enfermedades. Así es. Y hoy esa bendición que me mandó, no me acuerdo quién fue el que me mandó. Sí, mamá. Omar Díaz, el amigo Gerardo Solórzano, y la amiga Suseli de Martínez. Pues, les agradezco, no, como les repito, ya no hay un incomodante en las gracias, pero siempre los llevaré en oración, que Dios nos lo pide, que sus bendiciones me los cuide, que no me les vaya a pasar nada en el camino, donde quiera que anden. Así es. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta serie, pues, agradecerles por estar pendientes siempre ahí de nuestros videos, y volviendo a hacer la invitación nuevamente, que tenga ahí la buena voluntad. Y Diosito toque su corazón de apoyar ahí a Doña Berta, no importa la cantidad que sea, cinco, diez, lo que usted pueda. Para nosotros es muchísimo, para nosotros es muy valioso. Muchísimas gracias nuevamente por estar pendientes de nuestros videos. Se les quiere muchísimo, y nos vemos hasta un próximo video. No, no, sí.